Bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nos encontramos en Los Arcos Toluca, que precisamente Israel nos acaba de dar la bienvenida, nos salieron a recibir y por qué no, en compañía de, vente, acá del otro lado, ponte eso, aquí ya llegó también el camarón, yo le digo que es camarón, pero no es un camarón, bienvenido Israel y a ver, platícanos un poco acerca de estas instalaciones de Los Arcos Toluca. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros, el restaurante Los Arcos Toluca es una sucursal nueva, moderna, la cual contamos con diferentes servicios, tenemos un amplio asestacionamiento, estamos en un punto estratégico de la ciudad, el restaurante ofrece servicios amplios como área de niños, las pantallas, tenemos servicios de catering, servicios a domicilio, banquetes, en fin, tenemos una gran gama de servicios para que nuestros clientes disfruten y gocen una experiencia con nosotros. Bueno, pues nosotros vamos a conocer lo que es Los Arcos Toluca, así que continúen con nosotros. Bueno, pues nosotros seguimos disfrutando del restaurante Los Arcos Toluca. Y me encuentro, obviamente, como siempre, me invitan a la cocina, a visitar la cocina de Los Arcos, y está conmigo el chef Misael Guarneros, que precisamente vamos a estar haciendo algunas recetas que son muy características del restaurante Los Arcos. Bienvenido, bienvenido, chef, y aquí vamos a hacer un taco que la gente lo pide mucho. ¿Qué taco es? Es un taco de jícama, sencillo y rápido de hacer. ¿Qué ingredientes son? Mire, vamos a ocupar limón, tajín, el camarón ya previamente cocido con empanizado con panko, y un aderezo que ocupamos a base de mayonesa con chipotle. Bueno, pues entonces manos a la obra. Acomodamos el camarón. Le ponemos un pico de gallo que va a esa base de morrón, piña y tomate con tajín. Y luego un limón partido a la mitad con un poco de tajín. Un poco más de aderezo. Pues aquí tienen el taco jícama, así que bueno nosotros seguimos disfrutando del restaurante Los Arcos Toluca. Bueno, pues ya nos dio la bienvenida obviamente Israel, una vez que nosotros llegamos aquí al restaurante Los Arcos Toluca. Y por qué no también, ya nos hiciste obviamente un recorrido en todas las instalaciones. Platícanos un poco acerca de estas instalaciones de restaurante Los Arcos, y sobre todo el área que tienen, en especial de los niños, que tienen un área de terraza, etc. Sí, las instalaciones de restaurante Los Arcos Toluca son unas instalaciones muy cómodas, muy amplias. Contamos en la parte exterior con un asesoramiento bastante considerable. Aquí adentro la distribución de los comedores son muy cálidos, son comedores pequeños, en donde se siente la gente más cómoda. Tenemos el área infantil que ha sido un éxito para nosotros, el prestarle este servicio a nuestros jovencitos, a nuestros niños. La cual ha sido un motor importante para que la gente se sienta plena y dure más tiempo aquí con nosotros. Tenemos un bar bastante surtido, tenemos gran variedad de vinos y licores, tenemos servicios de pantallas, de audio para eventos sociales o eventos deportivos. En general, Arcos Toluca es un diseño muy especial en Grupo Los Arcos, porque complementa todas las necesidades que nuestros clientes han solicitado. El área de fumar, la terraza son increíbles. El área de fumar, la terraza son increíbles. Hemos disfrutado del restaurante Los Arcos Toluca y precisamente el chef, Misael, me va a enseñar a hacer el pulpo mongol, que también es muy característico de Los Arcos. Procedemos con un poco de aceite de oliva y le agregamos lo que es el camarón. Como está crudo, entonces se agrega primero el camarón, un poco de consomé y la cebolla. Se agrega el pulpo y el marli. Dejamos que se junten un poco los sabores de los mariscos con la cebolla. Y le agregamos lo que es el chile serrano, junto con el chile de árbol. De hecho, no porque lleve mucho chile es picoso, es unas cantidades exactas para que no pique tanto. Le ponemos el chile chipotle y un poco de soya. Una receta muy sencilla, fácil y rápida de hacer. ¿Por qué nos llevó tres minutos? Bueno, pero ya tenemos todo previamente cocido, que eso es lo importante. Sí, lo único crudo aquí en este tipo de platillo es el camarón, que no se puede cocer antes para que el mismo camarón suelte su sabor en el sartén y le dé más sabor a nuestro platillo. Lo montamos y lo decoramos con un poco de totopos que ya tenemos previamente dorados. Y ya tenemos montado nuestro cuerpo mongo. Y a comer, se ha dicho. Muchísimas gracias, chef. Y bueno, nosotros obviamente continuamos disfrutando del restaurante Los Arcos Toluca. Los Arcos Toluca. Rezaron Los Arcos como actividades principales, aparte del distintivo AH, de una cultura laboral llena de valores que ejercemos nosotros como personas de la operación en este negocio. También rompe las fronteras y va más allá de lo que el cliente llega a ver. Nosotros somos una empresa socialmente responsable y estamos tratando de conseguir plenamente esa certificación por medio de convenios, por medio de apoyos a nuestros proveedores. En este caso, los pescadores, que son las personas que nos suministran de todos estos magníficos productos. Háblanos ya acerca de cada uno de los productos que tenemos, que por supuesto la gastronomía del restaurante Los Arcos es inmensa. La carta es muy extensa y yo creo que la gente puede venir prácticamente a los 365 días del año y comer algo diferente, ¿no? Así es. Nuestros alimentos son muy versátiles. En este caso tenemos platillos muy socorridos aquí en el restaurante. Tenemos una lonja de salmón que es deliciosa. Este platillo es muy generoso, puede ser compartido para dos o tres personas. Es bastante rico. Este es un manjar, obviamente. Tenemos una langosta de aproximadamente kilo y medio. Una preparación que es al termidor, también es ideal para aniversarios, para celebraciones especiales. Este tipo de productos sí son de los consentidos para aquella gente que quiere, pues, dar un extra, ¿no? Con la pareja. Y por allá tenemos también un pulpo al ajillo, también uno de los platillos más socorridos en nuestro grupo. Ese platillo de pulpo que tenemos, la cualidad más característica que tiene es que el pulpo que manejamos es el mejor pulpo que existe en todo el mundo, ¿sí? Es el mejor pulpo. Es un pulpo muy suave, no es un pulpo chicloso, duro. Al contrario, es un pulpo que cuenta con las características especiales para elaborarse, ya sea guisado o natural, ¿sí? Y en este caso también tenemos aquí uno de los consentidos, que es el pulpo mongol. Es una combinación de camarón, pulpo, pescado ahumado, que también es un platillo de entrada, es un platillo para echar un buen taquito, con una salsa rica. Ese también es un platillo muy, muy, muy rico. Y este platillo que tenemos por aquel lado es el sashimi de atún. Ese platillo es la pauta de lo nuevo que queremos hacer en Grupo Los Arcos, de empezar a trabajar con otras tendencias de cocinas. En este caso trae toques de cocina oriental, ese tipo de cosas ricas. Y también ha tenido muy buena aceptación con nuestros clientes. Al final la experiencia que se lleva el cliente en este restaurante Los Arcos Toluca, ¿cuál es? ¿Cuál es esa atención que tú les ofreces a cada uno de ellos en conjunto, obviamente con todo tu equipo? Esto sí es algo muy especial. Yo creo que el conjunto de las cosas que ofrecemos, ya sea la calidad en los detalles en el servicio, ya sea la variedad de alimentos, ya sea la ambientación con la que montamos los restaurantes, la música en vivo, las pantallas, los servicios complementarios. Yo creo que hace que la maquinaria funcione y que de alguna manera nuestros clientes se vayan satisfechos. Nosotros lo estamos viendo muy fuertemente en las redes sociales, esos comentarios en donde nos dicen, oye, estuvo riquísimo el taco gobernador, estuvo riquísimo la tostada. Ahorita nuestros postres son un boom, estamos trabajando muy bien con ellos en cuanto a decoración, presentación, variedad. Y pues eso es el complementar y hacer que funcione cada una de las cosas que le ofrecemos a nuestros clientes. Y seguimos en el restaurante Los Arcos Toluca y nuevamente me metí otra vez a la cocina con el chef que me dijo que me va a enseñar una receta que también es muy característica de aquí de Los Arcos Toluca, ¿no? Que es un filete... Puliche. Y a ver, ¿cuál es el procedimiento, chef? ¿Tenemos algún filete en especial? Pues puede ocupar cualquier tipo de filete de cualquier pescado, rubalo, curvina, pargo. Este, lo filetea y se le quita el hueso. Una vez ya fileteado el filete, se le agrega un poco de consomé. Un poco de mantequilla. Y se mete a la plancha, pues eso. A la plancha. Entonces, ¿nada más consomé? Consomé y la pura mantequilla. Con el consomé y la mantequilla se le da un poco de sabor al filete para que con la salsa ya obtenga el rico sabor de Los Arcos. Está bien, chef. Ya volteamos. Que se dore tantito. Se dore un poquito porque el filete es un poco duro de... Este tipo de pescado es un poco duro de coserse, entonces se tarda un poquito más. Ya posteriormente lo montamos en una chalupa metálica para posteriormente bañarlo con la salsa culichi, especialidad de la Casa de Los Arcos. Ahora sí, ahí está la famosa salsa culichi. Salsa culichi, receta de la Casa. Se le pone el queso. Y se mete a nuestro horno a gratinar. Ahora vamos acá al horno. Y en lo que se gratina, si quiere vamos montando nuestro plato de guarnición para montarlo ahí. Perfecto. Ponemos una copita de arroz. Este puré es también muy famoso en Los Arcos, ¿no? Es de papa con un poco de zanahoria. Un poco de zanahoria, mantequilla y consomé de pollo, que es la que le da el sabor, más que nada. Bueno, chef, ya quedó listo. Vamos a sacar el filete. Pasamos directo a nuestro plato. Así es, y este es nuestro filete culichi, también tradicional aquí en Los Arcos. Pues ustedes ya conocen mucho más de la cocina del restaurante Los Arcos. Yo he estado visitando cada una de sus unidades. Y aquí en Toluca, pues nos han atendido también muy bien. Y sobre todo, las instalaciones que tienen son increíbles. Muchísimas gracias, chef. Al contrario, gracias por estar aquí. Vengan al restaurante Los Arcos. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos en el restaurante Los Arcos Toluca. Y por qué no, también los clientes más consentidos del restaurante, pues son los niños. Tienen un área especial, tienen su zona infantil, donde ellos pueden pintar, pueden hacer, ¿qué más? Tienen figuras artesanías para que las pinten, este, rompecabezas, hojitas para colorear, tenemos videojuegos y pueden ver películas. Ah, pues más que consentidos. Y aquí tengo dos chiquitos, muy hermosos. Está conmigo Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué estás haciendo? Coloreando. ¿Qué estás coloreando? Un tlen. Oye, Sebastián, dinos, porque nos platicaste antes de que entráramos aquí con la cámara, ¿qué es lo que más te gusta del restaurante Los Arcos? Núgets, camarones. Los nuggets y los camarones, ya ven, para que vean que los niños también comen nuggets y camarones. Y este Israel también está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Israel? Bien. ¿Y qué estás haciendo tú? Dibujando. ¿Qué estás dibujando? Un dibujo. ¿Pero qué tiene ese dibujo? ¿Un elefante? Un elefante, un pato y un pocoyó. Oye, ¿y a ti qué es lo que más te gusta? Un cuadro. ¿Un qué? Un cuadro. Un cuadro también. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del restaurante Los Arcos? Los pulpos. Los pulpos, pero los pulpos ¿cómo? Naturales. Así que para que vean que también los niños comen y disfrutan mucho lo que son los mariscos y sobre todo el de Los Arcos Toluca. Así que nosotros continuamos y yo voy a seguir dibujando porque Israel me puso a hacer aquí una tarea que le tengo que pintar este ratoncito de botones, ¿verdad? Continuamos. ¡Gracias! 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 Háblanos también un poco acerca de la coctelería y también del vino porque tienen un vino vino de casa, que ese vino pues está muy rico, yo creo que marida perfectamente con los mariscos, tanto un vino blanco como el vino tinto. Así es, el restaurante Los Arcos se presta para servir una gran variedad de coctelería, en este caso nuestros cocteles son cocteles muy tropicales, desde las margaritas de fresa, tenemos las piñas coladas, los clericot, pero también tenemos ese toque de gustos, de gustos especiales en cuanto a vinos. Nosotros tenemos un vino elaborado para restaurar Los Arcos, que lo elaboran en España, son vinos muy generosos, vinos muy ricos para degustar nuestra variedad de alimentos. Nuestro vino blanco tiene una característica muy especial, que no es un vino muy agresivo, es un vino con un cuerpo muy uniforme, que adorna el sabor de los alimentos. ¡Gracias! Y nosotros seguimos obviamente en el restaurante Los Arcos Toluca y precisamente algo que ha sido muy característico de Los Arcos es la decoración de los platos cuando llegan precisamente los postres. Y está conmigo Alejandro Poblano, que precisamente tú eres aquí el encargado de hacer estas obras de arte también. Bienvenido y a ver, platícame cómo las haces, cómo te nacen o cómo te llega obviamente toda la imaginación para poder crear cada uno de los platillos y que sean diferentes. Antes que nada, bienvenidos. Les doy muchas gracias por visitarnos. Esto me nace de un maestro que vino del distrito, él me vino a enseñar y ya con las técnicas que más o menos fui aprendiendo, se me dio por hacer esto. Ahorita vamos a hacer un arrecife, un pulpo y un caballito de mar. Perfecto, pues te dejo trabajar para que puedas ir haciendo la obra de arte. ¡Gracias! ¡Gracias! Te queda, el caballito quedó, digo, todo quedó súper bonito, pero el caballito me impresionó la manera, la rapidez en lo que le hiciste. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando aquí en el restaurante Los Arcos? Llevo siete años y trabajando en esto llevo cuatro años. O sea que se te dio muy fácil el poder hacerlo, ¿te gusta? Sí, me gusta hacerlo, se ve lindo. Alejandro, pues muchísimas gracias. Obviamente ya conocen a Alejandro, quien también es un que está detrás de esos platos que les llegan muy bien decorados cada vez que ustedes piden el postre o a veces cuando uno llega al restaurante Los Arcos lo reciben precisamente con un plato. Así, muchísimas gracias por el plato que nos hiciste a nosotros por el logotipo del programa. Muchísimas gracias y nosotros suavemente continuamos. ¿Qué detalle tuviste? Muchas gracias a ustedes y gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿cuántos años llevas trabajando tú en la empresa? Hay que hablar también porque todos llevan una trayectoria y ya llevan un tiempo, no es que tengan un mes o tengan un día, sino ya llevan tiempo y sobre todo la empresa creo que los acoge, los consiente y siempre los está apapachando. Así es. En mi caso yo tengo 16 años de disfrutar la experiencia de colaborar en este grupo Los Arcos. Más que verlo como un trabajo, lo veo como una satisfacción la verdad, de que todos los días se presenta un nuevo reto, de que nuestros mentores, nosotros lo llamamos así porque ponen ese interés en nosotros y siempre se mantienen preocupados en los aspectos personales, académicos, laborales. Es más que una relación laboral, existe una relación de amigos y eso es algo muy padre. Hay un dicho que tenemos, que la familia sigue creciendo y realmente pues sí, así es el restaurante. Es tanto el tiempo que pasas aquí que te vas haciendo familiar de tu compañero y eso es padre. Al final del día esa motivación que ellos nos dan, esa confianza que nos brindan, pues nos hace ser unas personas leales, humildes, disciplinadas y sobre todo comprometidas con la calidad que ellos desean de nosotros. Yo ya he tenido la oportunidad de visitar varias unidades de Los Arcos y sí me he dado cuenta mucho en el servicio. Ese servicio que ustedes tienen desde que llegas es tan personalizado hasta el último minuto en que te vas, ¿no? Es más, ni siquiera sientes la cuenta. Sí, así es. Este, el restaurante Los Arcos siempre se ha caracterizado por brindar un servicio de calidad. Quizás no sea un servicio de guante, pero es un servicio eficiente, un servicio veloz, un servicio amigable, en el cual el cliente pues se siente satisfecho, porque al final del día a veces los tiempos pues no son demasiado prolongados para que el cliente pase una estancia más larga aquí con nosotros, ¿no? Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser veloces y eso tratamos todos los días de estarlo trabajando con los compañeros, coordinando el funcionamiento de cocina, coordinando la forma en la que el mesero toma sus órdenes, sus tiempos y todo esto, ¿no? Entonces eso es fundamental para nosotros, ha sido un eje para el crecimiento de nuestra empresa. Algo también muy característico de restaurante Los Arcos son los postres, que todos recomiendan los postres. ¿O no, Alejandro? Está conmigo Alejandro Reyes, se los presento, él es el capitán de aquí de restaurante Los Arcos Toluca. ¿Estoy bien o estoy mal? No, estamos bien y pues estamos aquí para mostrarles un postre muy, muy sabroso, creo, ¿no? Que me sale muy bien, ¿no? Bueno, son unas crepas rellenas de fresas yubiler, entonces vamos a comenzar, se prende lo que es la sarteneta, vamos a aromatizar lo que es la sarteneta con un poco de canela, se deja un poco aromatizar. O sea, primero, antes de poner cualquier otro ingrediente, pones la canela. La canela se pone al principio, se le pone lo que son dos cucharadas de azúcar. Se le pone lo que es la mantequilla. Y se comienzan a poner las fresas. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí en Los Arcos? Ya llevamos siete años trabajando para Los Arcos. ¿Qué le agregaste a las fresas? Le puse un poquito de jugo de uva. Un poquito de jugo de uva. Para que se vaya cociendo un poco lo que son las fresas. Se empieza a hacer lo que es un poco así como mermelada. Mira quién te vino a visitar. Sí, es muy goloso, nada más olió y luego viene. Vamos con la última. Ya huyó, porque no le dimos. Ya estamos preparados para lo que es el flameo. Es un poco de licor de casis con un poquito de brandy. Ah, o sea, se flamea directamente también. Sí. Y aquí ya va lo que es el licor de casis y el brandy. No machacaste todas las fresas, quedan unas pocas para adornar. Muchísimas gracias, Alejandro. Estamos para servirles, estamos aquí en Los Arcos, que nos visiten. De verdad es un lugar muy, muy bonito. La calidad es algo que en cualquier lugar, no en cualquier lugar lo pueden encontrar. Los Arcos Toluca, aquí estamos para servirles. Israel, pues muchísimas gracias, muchas gracias obviamente por todas sus abstenciones. De verdad, de verdad, yo cada vez que visito cualquier unidad de restaurante Los Arcos, me voy con un buen sabor de boca, tanto obviamente por la comida como por la experiencia que siempre hemos vivido y sobre todo nos las han hecho vivir ustedes y transmitir con ese servicio de verdad tan personalizado que tienen. Así que bueno, pues este restaurante Los Arcos Toluca, visítenlo. De verdad, la unidad es muy bonita, muy bonita. Y yo creo que cuando estén aquí, ¿por qué no echarse un buen marisco? Claro que sí, claro que sí. Invitadísimos, invitadísimos. Estamos para servirles, las puertas están abiertas. Somos especialistas en satisfacer cualquier necesidad, cualquier gusto, cualquier antojo. No deje de visitarnos. No deje de visitarnos. No deje de visitarnos.